¿Qué pasó mi querida Leida? Muy bien chicos, feliz de verlos. Pues aquí súper contenta con este estreno que yo me atrevería a decir y a pensar que es la mejor temporada. O sea, realmente está muy bien realizada, está mejor que nunca. Tiene unas escenas increíbles. Tiene mucha pasión, mucha acción. Todo lo que el público ha estado pidiendo, hoy lo van a ver. ¿Ni comí al Señor de los Cielos? ¿Ni comí al Señor de los Cielos? Yo no. Nina la monarca. Nina la monarca. Nina la monarca besó a Aurelio Castillas, el Señor de los Cielos, y le encantó. Se quedó atrapada con esos besos deliciosos y entre otras cosas que hará. Y que tal vez no solamente quede con el Señor de los Cielos. ¿Ese personaje será tóxico, será muy cachondo? Pues mira, yo a Nina la... Nina no es un personaje lineal. Es un personaje que van a poder esperar muchas cosas de ella. Incluso cosas como que de repente tal vez le pueda gustar a una mujer. ¿Por qué no? Puede besar a una mujer. No se sabe. Este es el personaje al cual vamos a ir encontrando muchos matices. Ella es una mujer que aspira y que hace siempre todo por perseguir sus sueños. Quiere cantar, quiere lograr sus sueños y entre otras cosas. Pero ha sufrido mucho también en su pasado. Entonces, está increíble. ¿Ese te acercarás a, como dice la canción, Mujer contra Mujer? Seguramente. ¿Y qué tal fue esa de una chica? Mira, la verdad es que todas estas escenas, incluso posiblemente un trío, fueron escenas donde realmente, te digo una cosa así, se requirió de mucha concentración. Porque, para mí, yo nunca lo había hecho como actriz, ni en la vida personal tampoco. Pero, ¿sabes una cosa? Está tan bien escrita que no me arrepiento. Yo creo que cuando es un buen guión y es una buena dirección, es una buena fotografía, no lo dudas. Así es de que yo estoy segura de que el público lo va a disfrutar. Igual. Quizás de la parte de arriba. Ay, ¿tú qué crees? Vamos a ver. No les puedo decir todo, si no me van a regañar. Pero vienen muchas cosas muy fuertes. Justificadas en el aspecto de lo que se está llevando en la historia y también por lo que conlleva de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue la química con Rafael? ¿Cómo fue trabajar con él? Y sumarte a este proyecto que ya lleva nueve temporadas y que también le vas a dejar huella. Ay, sí. Bueno, fue increíble. La verdad, Rafa es un gran compañero, es súper profesional. Siempre que tuvimos escenas muy cercanas, que en esta parte que se requería de la pasión, del deseo, del amor, de todo esto, siempre hubo como una interacción muy bonita. Es un gran compañero y también, por supuesto, con el personaje de Rutila, que también tuve mucho que ver ahí, en cuanto a la historia, también es muy bella. Es una gran compañera, la verdad. ¿Cómo te cuidaba Rafa en esas escenas donde hay que ser específicos, donde tocar, donde no, para que tú te sientas cómoda también? Claro. Claro. Fíjate que creo que lo dejamos más fluir en el aspecto en que sí hay un marcaje, sí hay, obviamente, hay un trazo, hay una parte de lo que tienes que proyectar de acuerdo a cada uno de los personajes, pero finalmente ya en el momento siempre es mejor como dejar fluir las cosas y dejar que esto sea como muy orgánico y muy natural porque finalmente de eso se trata, que la gente sienta, el público que sienta la química y la pasión. Oye, Lida, eres una mujer muy bella, una mujer que siempre se cuida, se ha cuidado físicamente. No sé, es una perspección, a lo mejor una ilusión óptica. Vemos quizá algún ratoquito en la nariz o es maquillaje. O sea, como si te olvidas respingado. En serio. No, la ilusión óptica, mi vida. Con la ilusión óptica puedes crear todo. Hoy fíjate que últimamente había estado un poco más con... De hecho, en la serie salgo con un maquillaje muy natural. Hoy, obviamente, sí es un poco más... ¿Es una gala? Es una gala y estoy maquilladita como para la gala y todo. Pero no, mi vida, ningún retoquito de nada. El único retoquito es el que le dio Aurelio Casillas a mi personaje en la serie. Eso sí. ¿Qué más viene para ti? Bueno, viene aquí, después de aquí vamos a hacer un lanzamiento de un sencillo que ya los invitaré próximamente, que va a tener mucho que ver también con el personaje y que me encanta. Entonces, ya estaré en poco tiempo avisándoles para que estén por ahí. Oye, para terminar, ¿y parte qué opinas de este tema de Belinda? Pues está bien que esté incursionando en ese género. Yo creo que es lo de hoy. Está pegando, está sonando. Y luego, pues también. O sea, por ejemplo, mi personaje va a tener mucho que ver con la música, con este género que está tan sonado ahora, que es el tumbado y todo, y que al público le encanta. Y que además, como intérprete, también es bonito a veces decir lo que sientes por medio de la música. ¿Entrarías a este, que sería a Leida K, como Belinda K? Pues como la monarca, por supuesto. Como Nina la monarca, por supuesto, que van a haber muchas sorpresitas por ahí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, que...